... Yo pienso que hasta ahora nunca nuestros líderes equivocaron en sus trabajos. ¿Y qué pasaría si un día se equivoca? ¿Se le puede cambiar? De eso no sé cómo yo puedo decirlo, no sé. Primera regla que hay que memorizar al entrar en la secreta Corea del Norte. El líder nunca se equivoca. Esta es una reproducción del mítico paralelo 38 que separa desde hace 54 años a las dos Coreas. Es la última frontera de la Guerra Fría. A este lado de la maqueta la hermética y uraña Corea del Norte. Al otro lado la emergente potencia económica de Corea del Sur. Un armisticio no es un tratado de paz, por tanto, ambos ejércitos siguen en pie de guerra. Exacto. Una delgada línea separa dos mundos distintos y antagónicos. Una línea que parte en dos, esos barracones. De color ceniza, el próspero y democrático sur. De color arena, el empobrecido y dictatorial norte. Dos concepciones que se reflejan en la compostura de sus soldados. Marciales e imperturbables los del norte, mientras que sus enemigos del sur, apoyados por 30.000 soldados norteamericanos, se fotografían unos a otros procurando no pisar la línea roja. Una raya que atraviesa por el centro siete barracones de madera. Cuando hay visita, se avisa a los del otro lado para que salgan y cierren con llave la puerta que comunica ambos mundos. Este es el pequeño show en el que ya se ha convertido este lugar que se supone que es el más militarizado del mundo. Soldados que hacen guardia en frente de una línea blanca, soldados supuestamente enemigos que se hacen fotos a su vez sin pasar esa línea. Todo bajo los focos de los pocos turistas que han logrado entrar aquí para ver esta zona que se supone que es la más nuclearizada y la más militarizada del mundo. Una palmada advierte de que alguien ha pisado la raya o ha puesto el pie en el otro lado. Dicen que los soldados del norte hacen guardia mirando a su propio territorio para evitar fugas o deserciones de ese mal llamado paraíso social. Esta es la historia de un viaje al país de la desmesura y el surrealismo. Una aventura en el túnel del tiempo para retroceder a los esquemas de la Guerra Fría. En Corea del Norte la vida está desenfocada, tamizada por una lente borrosa donde las conciencias han sido sustituidas por consignas y las opiniones por dogmas. ¿Quieres saber quién es mi dios? Mi dios es el gran líder, Kim Jong-il. El gran líder Kim Jong-il, que se hace llamar el sol del siglo XXI. El todopoderoso dictador de Corea, donde el culto al líder es política de Estado y la bomba atómica una especie de santo grial. Donde las carreteras están vacías y los hombres visten solo de colores oscuros. Donde las masas son movilizadas a diario para mantenerlas alerta ante enemigos imaginarios y se impide cualquier filtración de información del exterior. Un inmenso gulag de inspiración estalinista donde todo el mundo es supuestamente igual, aunque las élites del partido se muevan en Mercedes y el resto del pueblo lo haga en bicicleta. Un lugar donde todavía hay campos de concentración para disidentes políticos y los periodistas se tienen que camuflar de turistas para entrar. Para empezar, yo que soy periodista, he tenido que decir que soy un artista freelance. Tú también has dicho que eres un profesor de historia, que tenemos que hacer muchas preguntas, que suelen ser casi siempre acogidas con mucho recelo, mucha sospecha por parte de nuestros guías. Guía es la palabra amable para llamar a los agentes del gobierno que se encargan de vigilar a nuestro grupo. Se llaman guías, pero en realidad son censores, vigilantes, informadores con capacidad para expulsar del país al turista díscolo o demasiado preguntón. Por ejemplo... Y todo por enfocar a tres hombres empujando un camión averiado. Las directrices de todos estos vigilantes las da el señor Pak Kwan, al que todos llaman Pak Tonchi, camarada Pak. Relevante miembro del aparato del partido, es secretario general en el organigrama del gobierno y habla español. Es que, mira, nosotros sí estamos orgullosos de tener esta fuerza de defensa con las armas nucleares. Orgulloso de tener la bomba atómica. Su edad, su puesto y unos cuantos años en Cuba le han dado una visión política un poco menos rigorista que la que tienen sus hombres, auténticos mastines de la ortodoxia comunista. Él se permite algunos comentarios en privado que nunca reconocerá en público y tiene cierto olfato para detectar periodistas o espías entre los restringidos grupos de turistas que él tutela. Hay también algunos agentes que pueden ser espías, enviados o comprados por alguien, por sí, de Estados Unidos. El viaje está organizado por la Asociación de Amistad con Corea, una organización de proselitismo del régimen de Pyongyang, financiada por el gobierno del dictador. Su presidente, entregado a la causa norcoreana, es un joven español de Reus, Alejandro Cao. Se presenta como embajador honorífico del país en Europa y actúa a veces con más contundencia que los propios guías, cuando nuestras preguntas son poco sutiles o demasiado directas. Alejandro, ¿te consideras tú también un soldado? Claro. De hecho, me llaman Changunin Chonsa, soldado del general Kim Jong-il, aquí, en Corea. Me conocen así. Corea del Norte solo tiene dos vuelos semanales con Pekín y otros dos con Rusia. Sus aviones son viejos modelos soviéticos y el pasaje casi siempre diplomáticos, cooperantes de ONGs y algunos privilegiados turistas como nosotros, entre los que, como veremos, hay muchos periodistas encubiertos de todo el mundo. La portada del único periódico local en inglés advierte que entramos en el reino del que llaman el padre de la Corea socialista, Kim Il-sung, el fallecido dictador, al que sucedió su hijo Kim Jong-il. Todos los móviles son requisados en la aduana y los ordenadores con conexión satélite confiscados. Comienza el aislamiento en el país más impenetrable y desconfiado del mundo. Lo primero que se hace es realizar una ofrenda floral a la estatua del gran líder Kim Il-sung, que se considera el padre del país, el padre de todos los coreanos. Cuando Kim Il-sung murió, en 1994, fue nombrado presidente eterno de Corea. Él mantuvo el rumbo comunista del país pese al colapso de la Unión Soviética. Todo el mundo le venera, dicen los guías, porque si no, dicen los disidentes, se puede acabar en un campo de reeducación. Hay una foto suya en cada casa. Hay 35.000 estatuas suyas en todo el país. Hay miles de sellos con su cara que no se pueden usar por no pasar la lengua en su reverso. Y billetes con su efigie que nunca deben de ser doblados en las carteras. No se puede pasar por delante de una estatua sin reverenciarla. O darle la espalda a un dibujo... En este lugar, en este sitio, donde esta señora no me deja estar, porque dice que estoy de espaldas al líder... ...en un culto a la personalidad que raya en lo paranoico. Uri Changunin Kesho, nuestro general. Repetido hasta la extenuación o el aburrimiento. Hay una especie de alienación espiritual que obliga a rendir pleitesía a ese líder distante y enigmático. Estamos en el museo de una cooperativa agraria, pero la guía se empeña en enseñarnos la mesa donde se apoyó el líder, la silla donde se sentó el líder, los cuencos donde bebió sopa el líder... Pero para no dar tiempo al turista a reflexionar o a preguntar, apenas está media hora en cada sitio. No sea que percibamos que todo está preparado y cronometrado para enseñarnos una porción de realidad blanqueada. Este reportaje está elaborado prácticamente desde un autobús, robando imágenes en marcha, para tratar de obtener un retrato aproximado, aunque sea movido, de este país ensimismado. Transitamos por autopistas de cinco carriles y nos preguntamos lo mismo que ustedes. ¿Dónde están los coches? Tres, cuatro, por lo menos cuatro columnas de tanques pasan por aquí. Cuatro columnas. Aquí las carreteras, bueno, en general toda la infraestructura está orientada a la defensa y a la parte militar. Entonces tiene sentido igual que las autopistas que habíamos hablado antes, que son de zona de aterrizaje y despegue de aviones de combate. Se utilizan con ese propósito. Sí, pero es que aquí no hay coche ninguno tampoco, ¿eh? Solo determinados vehículos usan regularmente esta autopista. Entonces el resto, todos los vehículos, transportes, mercancías, van por carreteras secundarias. Se pueden buscar explicaciones más peregrinas, pero menos es difícil. En caso de guerra, lo primero en ser destruidos serán este tipo de infraestructuras. Sin embargo, Alejandro y el resto de guías se empeñan en esconder algo tan sencillo como que la ausencia de vehículos se debe a que en este país no hay propiedad privada y que el embargo internacional provoca la carestía del combustible. Por esos dos motivos, pero sobre todo por el de no colapsar las carreteras y no polucionar y ahorrar energía, son los motivos por los cuales no hay vehículos privados. Se apela al medio ambiente, pero se levantan fábricas en medio de la ciudad. Desde luego, la ausencia de coches tiene cierto encanto para una mentalidad acostumbrada a atascos y contaminación, pero el caso es que aquí no hay coches porque el gobierno no lo permite. Solo aquellos que tengan algún familiar en el extranjero que envía divisas puede acceder bajo permiso a conseguir un vehículo. Esto es una vía secundaria, como las que comenta Alejandro, y tampoco hay coches. A solo un paso de las gigantescas factorías de Hyundai o Kia, al otro lado de la frontera, la bicicleta sigue siendo el transporte universal de la ciudadanía. Eso sí, las carreteras estarán vacías, pero muy limpias, porque en Corea se barren las calzadas. Hay brigadas de barrenderos que cepillan kilómetros y kilómetros de asfalto solitario. Pues en lo que he tardado en bajar del autobús, a este señor le han dicho que se aleje para que no le podamos sacar mientras está barriendo en solitario una carretera por la que no pasa ni un solo coche. El guía asegura que se va por timidez, pero el desconcierto en su rostro indica otra cosa. ¿Es otro de esos músculos inútiles desperdiciado en labores absurdas o es un represaliado político que se va para no complicar más su condena? Para que nuestro grupo de turistas tenga el menor contacto posible con la población civil se nos aloja en un hotel de las afueras, muy lejos del centro, solos y aislados. Los cortes de energía solo dan agua caliente dos veces al día. En la televisión, a todas horas, una alienante programación patriótica. Las órdenes recibidas, nada más llegar, son expeditivas. Queda terminantemente prohibido salir solo del hotel o tener cualquier contacto con coreanos. Y no es una broma. Paul Borough, un londinense de 24 años, fue amonestado públicamente y amenazado con la expulsión del país por dar una vuelta alrededor de un hotel donde el grupo acababa de cenar. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se largó por ahí por Pyongyang, estuvo entrando dentro de la central de trenes de Pyongyang y estuvo allí y compró algunos refrescos y esto. Este país es un país totalmente preparado para la defensa, preparado para la guerra. Entonces igualmente que todos son soldados y se hace una formación, todo el mundo está alerta de cualquier posible infiltración extranjera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pulcritud, el orden, la limpieza, enmascaran la ausencia de trabajo y ocupación. No hay papeleo ni clientes. Disponen de 500 habitaciones, pero todas las llaves están en la recepción. Estamos en cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir todos a dar un paseo por Pyongyang? No, 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 absolutamente es una pregunta, eh, tonta. Nosotros queremos evitar algún accidente posible, eh, queremos ofrecerles, garantizarlos, eh, con toda la seguridad, eh, personal de ustedes. Es la paranoia de la seguridad, la alucinación sobre un enemigo invisible. Internet no existe, aunque se pueden enviar e-mails a través de una línea restringida y controlada. Eso sí, los mensajes son traducidos y analizados. Estas funcionarias, por ejemplo, ni siquiera disimulan a la hora de espiar el mensaje del brasileño Marco Resende, otro periodista transmutado en empresario. ¿Por qué crees que estaban intentando ver tu e-mail? Pues imagino que era para controlar el contenido. De manera excepcional, el gobierno norcoreano ha permitido la entrada de cinco turistas norteamericanos. Cinco turistas enemigos. Desde la olvidada guerra de los años 50, Estados Unidos se ha convertido en el gran satán para Corea. Y Corea, desde hace unos años, en uno de los vértices del llamado por George Bush, eje del mal. ¿Estás americano? Sí, soy de los Estados Unidos, de Virginia. ¿Y lo llamas al presidente el querido presidente? El querido líder. ¿El querido líder? Kim Jong-il, sí. Puede que el señor Borden aprecie mucho al querido líder, pero Kim Jong-il ha decidido que los norteamericanos solo pueden estar tres días en Corea. Eso sí, al mismo precio que pagamos el resto por semana y media. El regalo de George Borden acabará en este faraónico museo, donde están los más de 200.000 presentes recibidos por el dictador padre y el dictador hijo en 50 años. El lustre de los pomos de bronce se mantiene con paños esterilizados y nuestros pies deben cubrirse con unos zapatos de tela para preservar esa fantasía blanca de lo eterno. La iluminación sugiere la entrada al Olimpo, donde recibe, como siempre, el difunto padre de todos los coreanos. Es un pequeño Versalles, lleno de pasillos inquietantes. Son casi 300 salas que se van iluminando de manera fantasmagórica. Hay una vitrina reservada a España, con el Quijote y el barco de madera, regalados por Santiago Carrillo, y otros presentes enviados por el Partido Comunista en los años 70. El Museo de los Regalos de los Presidentes Kim Il-sung y Kim Jong-il está horadado en una montaña situada en uno de los lugares más imponentes y más inaccesibles de Corea. Cualquiera podría pensar que se ha buscado un lugar paradisíaco para situar este museo, pero aquí insisten en que se ha horadado toda una montaña para preservar estos regalos de un posible bombardeo de Estados Unidos. Aquí hay regalos del pasado esplendor soviético y recuerdos de casi todos los antiguos amigos de los líderes. Desde un tren blindado, regalado por Stalin, a espadas de Gaddafi, pasando por todo tipo de presentes de Ceausescu, Tito, Fidel Castro o Mao Zedong. Una apoteosis kitsch y un interesante lugar para preguntarse qué sitio ha reservado la historia para todos ellos. Porque si de algo saben en este país, como en cualquier dictadura que se precie, es de falsear la historia para reinventar el pasado. Aquí hay un arma de guerra utilizada por los antiguos coreanos, que se parece mucho a un misil. En este museo de la ciudad de Kaesong, se pretende hacer creer, con unos burdos dibujos, que los coreanos inventaron los misiles hace cientos de años y de ahí les viene la tradición nuclear. El primer misil de la historia, repiten las guías con un gesto aburrido. En otro lugar nos intentan convencer de que esas estatuas de piedra que imitan a las supuestamente originales son patrimonio de la humanidad, en lugar de simple atrecho. Lo único que está certificado en este lugar como valor arqueológico por la UNESCO es una tumba real, pero acostumbrados a visitantes dóciles, los guías repiten las mentiras como si nada. Toda dictadura apela a un supuesto pasado mítico e imperial. Toda dinastía autoritaria, como la de los Kim, busca legitimación en antiguas estirpes guerreras. Estos son restos de los misioneros que enviaban a los Estados Unidos con el objeto de sabotear a Corea, efectuar actividades sobre todo de espionaje. El llamado Museo de las Atrociedades de Simchom es otro de esos lugares donde 200.000 escolares al año aprenden a renovar su odio contra Estados Unidos. Los cuadros hiperrealistas muestran a curas torturando niños, soldados cerrando cabezas o taladrando cerebros. Torturas inquisitoriales de una crueldad infinita que no están acreditadas por comisiones internacionales ni evidencias forenses. Las supuestas órdenes de los oficiales estadounidenses son toscas fotocopias sin sellos ni firmas ni órdenes de operaciones. Más historia reinventada. La casa de Majongde es donde supuestamente nació Kim Jong-il. Significa colina de los mil escenarios. La biografía oficial asegura que en 1945 expulsó él solo al invasor japonés al frente de sus guerrilleros, aunque no se menciona que dos bombas atómicas habían provocado la rendición de Japón. Aquí la gente acude en formación. Vienen de fábricas o pueblos o colegios. Vienen como obligados. No hay satisfacción en sus rostros, sino languidez. Son como androides en procesión. Acuden con la misma marcialidad que los pelotones militares. Al ejército se le supone más de un millón de soldados y tres millones de reservistas de la Guardia Campesina. Hay uniformes por todos los lados. Es como si se estuviera, y de hecho se está, en un estado de excepción permanente, en una constante búsqueda del enemigo. Porque soy ciudadano americano y que todavía da la falta de una relación directa y amigable entre los Estados Unidos y la República Popular Coreana impide que me quedo por un itinerario completo. Los cinco turistas norteamericanos que atravesaron la frontera con nosotros fueron invitados a dejar el país tres días después. La difícil relación de ambos países y el recelo a que alguno de ellos fuera un espía de la CIA fue suficiente para invitarles a irse. Pero claro, los guías no podían arriesgarse a permitir la entrada de cinco yanquis en el gran acontecimiento del día siguiente. La mayor parada militar en años, con la exhibición de todo su músculo militar, incluido los misiles de largo alcance, a los que se les supone capacidad nuclear. 12.000 soldados al inquietante y filofascista Paso de la Oca. Miles de miembros del partido de riguroso negro coreografiados con una precisión milimétrica. Una movilización de masas que recuerda cierta iconografía nazi. Canciones épicas. Letras que dicen al líder Si tú no existes, nosotros tampoco existimos. Y nosotros, los turistas periodistas, reteniendo todas esas imágenes en la memoria porque nos impidieron pasar la cámara. Memorizando las lágrimas entre los asistentes, las muestras de histeria colectiva, los gritos de júbilo al líder porque en la tribuna solo estaban los incondicionables del régimen. Y el visitante, que ve pasar esos misiles al lado, que ve como la gente puede acercarse a tocarlos en el parking, a bromear, haciendo como que aprietan el botón de la lanzadera. El visitante, que imagina los millones de euros que puede costar cada misil para un país tan miserable, cuando se recupera de la impresión de estar rodeado de lunáticos, pregunta a uno de los responsables de nuestra vigilancia por la bomba nuclear. No tenemos armas nucleares para amenazar a otros países, no. Es solo para autodefensa. Tenemos armas nucleares para defender nuestro país de provocaciones y nuevas guerras del imperialismo norteamericano. Lee es uno de los discípulos aventajados del señor Pak. Ambicioso y fanfarrón, sus opiniones son las más dogmáticas y militantes. No se desvía ni un milímetro de la doctrina oficial. Busca espías por todos los lados para ascender en el aparato del partido y revisa continuamente nuestras guías o apuntes para descubrir algo incriminatorio, algo de propaganda imperialista. Lee es un producto perfecto del adoctrinamiento temprano de los jóvenes en el odio a todo lo que huela norteamericano. Durante su época de universitario participó en las famosas marchas de antorchas, otra turbadora movilización de masas. Doscientas mil personas purificadas por el fuego y sublimadas en el culto a un líder que se siente a gusto en su papel de semidios. Los regímenes autoritarios necesitan estas demostraciones de asistencia obligada para retroalimentar su sueño de apoyo popular. Es como una gran maniobra de autosugestión, de que el pueblo está con el líder, de que todos esos hombres y mujeres que desfilan sin sonreír son parte del sistema. King John Hill visita, King John Hill proporciona, King John Hill inspecciona. En todas las portadas, en todos los periódicos, siempre sale una fotografía del gran líder en esa primera página, un líder que debe tener el don de la ubicidad porque está en todos los sitios y sabe de todo. ¿Cómo se consigue esa alienación? Con un férreo programa de anestesia colectiva y falta de información. Esta es parte de la programación de la televisión coreana en diferentes horas, días y lugares. Están los programas de coros del Ejército Popular, los informativos donde se alaba la última inauguración del gran líder, los grupos de danza de la milicia, las obras de teatro protagonizadas por soldados, las últimas maniobras bélicas, las películas de guerra donde Corea siempre gana y, por supuesto, el himno y la bandera. La hipnosis de todo un pueblo, basada en la repetición de grandes mentiras y la glorificación del liderazgo. Estoy revisando un periódico y encuentro que el querido líder está en la primera noticia, en el titular, luego la segunda noticia también está aquí y, si nos vamos a otra página, encontramos Kim Jong-il de nuevo en un titular. Aquí también una noticia distinta. Aquí también. En esta también está Kim Jong-il. Esta es otra noticia distinta, también está Kim Jong-il. La Corea del Norte está en las manos de una dictadura militar. Y, como toda dictadura militar, ella necesita mantener a la población en un estado paranoico de permanente movilización. Marco trabaja para la revista brasileña Época, aunque ha dicho que era director de marketing. La entrevista se realiza en su habitación tras confesar que él también es periodista. No somos los únicos. Pablo, del diario ABC, se ha colado como artista. Y Shasha, un reportero croata, ha dicho que era músico. Solo los últimos días del viaje, y tras superar la sensación de recelo y sospecha creada por los guías, se desvelan las verdaderas identidades. En Corea las paredes se escuchan, así que hay que hablar bajo en las habitaciones. No encuentro diferencias entre las movilizaciones nazis y las que hemos visto aquí. Uno de los grandes orgullos del régimen norcoreano es el llamado Arirang, un fastuoso y faraónico espectáculo de gimnasia masiva, que se celebra todos los días durante dos meses al año. La coreografía es perfecta, y la representación consigue hechizar por su colorido, su grandiosidad y su complicación técnica. Pero es una enorme excentricidad. Una gran exageración que solo se puede hacer cuando un gobierno es capaz de obligar a 100.000 personas a ensayar gratis durante meses, y bajo amenaza de reeducación, si se niegan a colaborar o cometen algún fallo. Es la gran apoteosis imperial de un dictador que juega con su pueblo y trata de hipnotizarlo con ceremonias de catarsis colectivas. Las canciones patrióticas y de apoyo al líder se escuchan por todos los lados, en el campo, en las fábricas, en el metro de la capital, construido muy profundo para ser utilizado, dicen, de refugio en caso de ataque. Larga vida al hijo del siglo XXI, dice el mural del fondo. Si uno se queda solo en lo estético, el metro impresiona. Si uno trata de hablar con la gente, también se impresiona. Veamos al señor Cho, nuestro guardián de hoy, ahuyentar a cualquier posible entrevistado, preguntando a este hombre si quiere hablar conmigo, pero realmente le está ordenando que se vaya. ¿Lo intentamos una segunda vez? ¿Lo intentamos una tercera vez? Solo tras decirle que tengo la sensación de estar viendo fantasmas y estar convencido de que nos está ahuyentando, el señor Cho obliga a una jovencita a decir a cámara su nombre y traducir que va a comer a casa de una amiga. Parecen guías, pero en realidad son agentes de este régimen y el objetivo de ellos no es nos mostrar el país, el objetivo de ellos es controlar lo que nos hacemos. Aquí hemos visto cosas tan sorprendentes, tan kafkianas, cosas que podrían aparecer en el libro 1984 de Orwell, que todo sería demasiado divertido si no fuera tan triste como es para la mayoría de la gente que tiene que sufrir este sistema donde evidentemente no hay libertad. No se puede hablar con los pasajeros en el metro, pero sí podemos grabar los misiles del cartel que hay a la salida de la estación. La óptica informativa de una dictadura militar es peculiar y sobre todo impredecible. ¿Puedes decir que estamos aplaudiendo? A un grupo de personas que están haciendo picnic, entre ellos algunos soldados. Pero mi cámara está enfocándote a ti y a una pared. Sí. ¿Me puedes explicar por qué no me puedo dar la vuelta? Porque nuestros guías han dicho que no se debe filmar. Entonces si ellos dicen que no, es que no. Sencillamente hay que seguir las normas. Y a veces cosas que se pueden decir, otras que no. Entonces no quiero repetirlo porque si lo repetimos ya no podrás grabar nada más. Y me gustaría que continuaras grabando los otros días. Si no, te quedarás en el hotel y entonces sí que ya no podrás hacer nada. Lo siento, es así. ¿Esto supongo que puedo utilizarlo? No se podía grabar este picnic, fotografiado clandestinamente por el reportero croata. En Corea nunca se sabe cuál es la foto que te puede costar la acusación de espionaje y la expulsión. No graba, hombre. Un niño llorando en una chábola no se debe de grabar. Otro crío chapoteando en un charco, tampoco. Esta otra imagen refleja una postal de tarde en un parque de la ciudad de Sinchón. El zapato es del guía que se interpone para no sacar un carro tirado por bueyes. Otra discusión absurda sobre la importancia estratégica de un carromato. Cuando una persona hace fotos, etcétera, de este tipo de planos, porque creen que lo pueden utilizar como propaganda partidista totalmente. ¿El buey y el carro estaban en este parque o no? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿por qué el 90% de personas que vienen aquí solo sacan el buey y el carro y no sacan el resto? Ese es el problema que tenemos. Para que no se nos incluya en ese 90% del que habla Alejandro Cao, sacaremos imágenes de ese bucólico parque. Pero también diremos que esa grabación fue un ruego especial del periodista harto de sacar fotos movidas desde un autobús que solo paren lugares que estén en el programa o que tengan un monumento al líder. Desde el autobús ha habido que sacar el imponente esqueleto del hotel Ryungyong, el que tenía que ser el más grande del mundo, construido en plena Guerra Fría y muerto por falta de presupuesto. Una de las vergüenzas nacionales menos disimuladas. 3.000 habitaciones, 105 pisos, el décimo edificio más alto del mundo. Y va a ser el orgullo de un país que quiera hacerlo todo más alto y más grande que nadie, como si esta fuera la única manera de medir ideologías. Un fiasco urbanístico que nunca podrá ser rehabilitado por la mala calidad del hormigón utilizado. Desde el autobús y corriendo ha habido que sacar las nuevas aldeas que se están construyendo por todo el país. El líder ha decidido desmantelar miles de pueblos y reconstruirlos unos kilómetros más allá. La razón oficial es que las casas estaban viejas. Se trasplantan de cuajo poblaciones enteras. No importa el arraigo de las personas a la tierra. No importa borrarles los recuerdos de toda una vida o los vecinos de siempre. La orden es trasladarse y punto. Si tan orgullosos están de estas migraciones forzosas, ¿por qué no verlas de cerca? ¿Es tan fácil cambiar a la gente de su hogar? ¿O estamos grabando lo que muchas organizaciones de derechos humanos llaman gulags? Lo que muchos disidentes y muchas fotografías aéreas señalan como campos de trabajo forzoso para disidentes políticos. ¿Es cierto que hay miles de presos políticos en este país? Es totalmente mentira. ¿Es cierto que existen campos de internamiento o de reeducación política para ese tipo de gente? Ya se han desaparecido. Ahora no funcionan. ¿Es cierto que existieron al menos durante unos años o hasta hace unos años centros de reeducación? Dos o tres años, sí. Estaban funcionando. Y ahora ya se han desaparecido. No se huye nadie. Estamos hablando que hasta el año 2005. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos y muchas otras prestigiosas instituciones han denunciado la existencia de esos campos llamados de reeducación y que el secretario general, Pak Kwan, reconoce hasta hace dos años. Lugares donde el disidente político es condenado sin juicio y recluido, junto a padres e hijos, para evitar su fuga. Se arrepentían de lo que habían hecho. Se calcula que puede haber hasta 200.000 presos políticos en estos momentos. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte asegura que solamente por criticar el sistema económico comunista del país hay hasta 104 tipos de delitos de cárcel. Cuando estaban devueltos, nosotros queríamos reeducarlos a través del trabajo en el campo. ¿Trabajo forzado? Forzado. ¿De cuánta gente estamos hablando? No sé exactamente la cifra. Como en los antiguos países del Este, en un estado de continua sospecha, cualquier rencilla, envidia o problema de celos es resuelto con una improbada acusación de traición a la patria. Una simple crítica sobre la calidad de la comida puede llevar a alguien a la cárcel por anticomunista. Por eso se ven tantas miradas tristes. Por eso la gente tiene pánico a hablar con el extranjero, por temor a meter la pata sin querer y acabar reeducado. ¿Pero ella sabe escribir? ¿En inglés? ¿Por su industrialidad? ¿Ah, sin morir? ¿Ah, sí? ¿Sí, morir? ¿Eh? Sí, porque todo el mundo aquí sabe escribir y leer. Para ella es una pregunta sospechosa. No, no. El señor Pak se enfada y no sabemos si está traduciendo lo que ha dicho la campesina o aportando de su propia cosecha. El gobierno norcoreano asegura que el 99% de sus 22 millones de habitantes sabe leer y escribir y lo considera uno de los estandartes de su revolución, pero no aporta datos sobre el analfabetismo funcional, sobre los miles de personas que no tienen acceso a educación superior porque son destinadas obligatoriamente al campo. Según talento que tiene. Sí. Si no, entonces debe trabajar. Según talento quiere decir que solo los mejores estudian. Esa jovencita, llamada Ram, trabaja en la brigada número uno de verduras de la cooperativa MIGOC. Con una economía casi de subsistencia, basada en el cultivo del arroz, con técnicas rudimentarias, algunos tractores, gran parte de la población es obligada a trabajar en el campo para alimentar al resto del país. Vamos a construir nuestra patria con arroz, dice este letrero. Lo que los guías nos presentan como una consigna campesina, es para algunos diplomáticos y expertos en Corea del Norte una prueba de que podría tratarse de un campo de reeducación. Nunca sabremos si hemos hablado con una campesina o con una represaliada política condenada a trabajos forzados, porque en Corea nunca nada es como parece. Bueno, pues hemos pedido que nos enseñen la típica casa coreana y nos han traído una especie de casa-museo visitada por el presidente de la nación, en la que todo está en su sitio, todo está limpio y todo parece que ha sido colocado a posta para que parezca lo que seguramente no es, una típica casa coreana. Queríamos ver una casa campesina al azar, pero en Corea el azar no existe. La casa ya estaba preparada, aunque todo ha parecido improvisado. Se trata de una familia modélica, fotografiada, qué casualidad con el líder, con una cocina inmaculada, unos pequeños cultivos en el jardín, la guerrera del dueño con las medallas conseguidas. Una familia ejemplar, porque en Corea se divide a la población en tres clases, los centrales, como los de esta casa, los oscilantes y los incorregibles. Una especie de inventario social o de clase, cada uno con sus propios derechos, obligaciones, privilegios o castigos. ¿Es cierto que existen campos de internamiento para deficientes mentales o deficientes físicos? No, no son solo trabajos en el campo, solo lo que hacen los campesinos de hoy. ¿Pero hay cooperativas que se montan exclusivamente para deficiencias físicas? No, no son solo como en las granjas cooperativas normales, solo ellos estaban aparte de los campesinos de la misma granja. Este señor que porta unas muletas es lo más parecido que hemos visto a una minusvalía física. Tampoco hemos visto ningún deficiente mental, porque como reconoce el señor Pak, la espartana Corea del Norte encierra a sus disminuidos en granjas y cooperativas donde se dedican a trabajar a destajo como mano de obra defectuosa. El dictador Kim Jong-il trata a su pueblo como si fueran figuritas folclóricas de escayola. Su país es como un enorme juguete de hombres y mujeres sometidos a su voluntad. Cada uno tiene su puesto y su función, y si se rompe, se repone. El gobierno ha reconocido que hubo más de 300.000 muertos durante la gran hambruna de hace 5 años. El líder le puso nombre a esa época terrible, la Marcha Penosa. Algunas ONGs elevan la cifra a casi 2 millones de muertos por hambre. Entonces, quedan secuelas. Es una fábrica de la producción humana incesante. Visitamos una maternidad, aunque en la terminología marxista del señor Pak sea una especie de stajanovista aparitorio de ciudadanos trabajadores. Todo vuelve a estar en su sitio y no se nos permite mirar donde no está previsto. La sanidad es uno de los grandes logros del país, aunque hay numerosas denuncias de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de muchos de los hospitales. La responsable de la maternidad nos pasea por todos los laboratorios y nos enseña madres que acaban de parir. Casualmente, uno de los bebés nació el mismo día que el líder, dos semanas antes de esta grabación. Preguntamos a otra madre por el nombre del bebé. Indecisión, duda, madre que no sabe, que no contesta, y entre el guía y la directora la sacan del apuro. Lo pensará cuando vuelva a casa, dicen. Era todo un montaje, nos preguntamos. ¿Era una madre real? ¿Qué madre no sabe el nombre de su hijo dos semanas después del parto? Preguntamos a Pak. Antes del parto, así, la pareja ya tiene el nombre de su hijo o de su hija. La directora de la maternidad nos cuenta orgullosa que han comprado 105 nuevas incubadoras, pero oculta que, según el último informe de UNICEF, el 30% de los recién nacidos en Corea son prematuros debido a la escasa alimentación de las madres y la pobre calidad de la comida. El 34% de las mujeres norcoreanas sufre anemia y la falta de proteínas, grasas y micronutrientes provoca que el 23% de los niños estén técnicamente desnutridos. Algo que ha empezado a hacer mella incluso en el ejército, donde se ha tenido que reducir la altura mínima exigida para el servicio militar de 1,50 a 1,30. Y eso que el ejército es la institución más venerada del país. Hay cementerios y estelas funerarias en recuerdo de los mártires por todos los lados. La disciplina castrense impregna cualquier acontecimiento social, porque aquí, hasta el ocio, también está controlado y programado. No hay ninguna familia en Pyongyang que no haya visitado el famoso y extravagante Museo de las Flores y no se haya fotografiado con miradas de trámite ante la imagen de los dos líderes, padre e hijo. Aquí solo hay begoñas rojas y orquídeas moradas, modificadas genéticamente y a las que se les ha dado el vanidoso nombre de Quimilsunias y Quimionilias en honor de los dos dirigentes. Entre los centros de flores dedicados a los líderes se pueden ver incongruencias visuales, como estas pistolas sobre pétalos rojos o reproducciones de misiles entre ramos de orquídeas. Son flores para el pueblo, rezan los carteles, entregadas por los dos padres de la patria. El gran líder ha escrito centenares de libros como este, ha diseñado la ciudad entera, ha pensado en sus plazas, en sus monumentos, ha inventado nuevos sistemas hidráulicos, software para ordenador, ha logrado la bomba atómica y todo lo ha hecho él. Dicen aquí que es porque tan solo duerme tres horas diarias y es que uno de los primeros objetivos de cualquier régimen totalitario es eliminar la capacidad crítica y reflexiva de sus ciudadanos. La torre Yuche pasa por ser, como no, el monolito más alto del mundo. Está erigida a la ideología del mismo nombre creada por el presidente Kim Il-sung. Básicamente, es un marxismo-leninismo redefinido con elementos confucianos y que se resume, según la experta, en una frase. El hombre es el maestro de todo y decide sobre todas las cosas. Si cambiáramos el enunciado y dijéramos que el líder es el maestro y que el líder decide sobre todas las cosas, estaríamos ajustando mejor el ideario Yuche. Una teoría mantenida en base al absoluto desconocimiento de otras realidades sociales que pudieran contaminar este paraíso social. Por eso, hasta la especialista hace preguntas tan sorprendentes como esta. En tu país, por ejemplo, ¿todo el mundo tiene derecho al voto o puede presentarse a las elecciones? El aislamiento es imprescindible para mantener una gran mentira. Por eso se reescriben las biografías oficiales de los líderes, para dotarlos de un pasado heroico y cierta pátina intelectual. Por eso se levanta un colosal parlamento para 700 diputados que, sin embargo, solo se reúne una vez al año. Por eso los diccionarios enseñan a decir buenos días en coreano o deseo una larga vida al camarada presidente. Y por eso se le adjudican al líder poderes sobrenaturales o se inventan estadísticas. ¿Qué estás leyendo, Valentín? Pues un libro sobre las construcciones en Corea del Norte. ¿Qué tal está? Pues la verdad es que bastante sorprendente porque son capaces de construir viviendas en 4 minutos y 54 segundos y en un día entero construyen apartamentos para 200 familias. ¿Eso es un libro oficial? Pues sí, editado por el gobierno de Corea del Norte. Qué desmesura, ¿no? Pues diría yo que sí. Valentín Plamenov es búlgaro, vive en Madrid y trabaja para un mayorista portugués de viajes. Se crió en los años 80 en un régimen muy parecido a este. Por eso es capaz de detectar las pequeñas sombras que acechan a esta versión del comunismo a la coreana. Son pequeñas contradicciones que han empezado a socavar siquiera superficialmente la marmoria ideología norcoreana. Desde hace unos años se han abierto boleras y salas de juego donde acuden los hijos de las élites urbanas. Se juega sin dinero para evitar la ludopatía. Pero jugar, se juega. Así, de esta manera nosotros mantenemos entre la juventud el espíritu socialista no el espíritu capitalista. Las autoridades han permitido la apertura de un casino en los sótanos de un gran hotel. Al lado, incluso, una sala de masajes donde se pueden comprar los servicios de una prostituta. El precio es muy alto, advierte el intermediario chino en un lugar que se precie de ser impermeable a la pornografía. Juego y sexo de pago corrompiendo esta supuesta arcadia socialista donde, y siguen las contradicciones, funcionarios como el señor Pak aseguran que viven con un salario de un euro al mes. Pero nosotros con un dólar vivimos. Pero eso, ¿qué? ¿De qué manera? Tenemos un sistema estatal de suministro muy fuerte, garantizado la vida gracias a este sistema de suministro estatal. La vida de los coreanos está bien, bien, bien garantizada. Pero, Pak, solo las gafas y el reloj que llevas cuestan más de un dólar. ¿Cómo accedes a ello? ¿Qué? ¿Qué es el...? ¿Cómo yo puedo explicarlo? Estás diciendo que gastarías el salario de todo un mes que es un dólar para comprarte gafas. Pero es el método del cálculo de los ostentales, no el método de cálculo de los coreanos. Los números son los números, da igual que sea occidental o coreano. Ya no joda más. Según Pak, el Estado suministra al mes a cada persona 15 kilos de arroz, 3 de carne y 16 huevos. Todo lo que no sea eso debe de ser comprado, por lo que está floreciendo un mercado negro de primera necesidad que los dirigentes no niegan, pero que llaman mercado secundario. Cada vez más ciudadanos acceden a los restaurantes estatales subvencionados a comer, por ejemplo, uno de los platos típicos, carne de perro, un manjar para algunos de nuestros circunspectos guías. Corea del Norte es un régimen anciano y anquilosado que se mueve lentamente, pero se mueve. La aportación coreana a la hoz y el martillo comunista es un pincel que simboliza la presencia de los intelectuales en la revolución. Otra mentira de Estado. En Corea no hay pensadores, sino propagandistas del caudillo. No hay poetas o escritores, sino trovadores del régimen. El intelectual es crítico por naturaleza, el artista es indisciplinado. En realidad, ambos han sido carne de disidencia durante muchos años. La ideologización comienza en los colegios, en los institutos, en esos vestíbulos donde hay que saludar al líder cada vez que se pasa por delante. En esos pasillos escolares llenos de murales con fusiles y misiles, como si fuera de lo más normal. En esos dibujos de prisioneros norteamericanos, aunque en las clases de interpretación se utilice tecnología meidinusa. En el Palacio de los Niños, un imponente edificio donde se enseñan diferentes disciplinas a los críos más talentosos. El plan de estudios combina arte e ideología. Aquí se construyen mentalidades patrióticas a través de los sentidos. Al visitante se le muestran niños cantando canciones sobre el presidente, pintando consignas revolucionarias o bailando bajo la atenta mirada de los líderes. En este país el dibujo es puro realismo social. En Corea del Norte no existe el arte abstracto o el figurativo y mucho menos el surrealista. Se consideran desviaciones al verdadero sentido de las artes que es formar ciudadanos correctos y obedientes. En este palacio se crean jóvenes autómatas, niños soldados moldeados en la adoración a un líder al que le deben casi casi la vida. Como dice el presidente de una organización surcoreana que trabaja para la unificación de ambos países, No creo que sea bueno ese entrenamiento ideológico en la educación de los niños. Corea en la época de Kim Il-sung es el título de uno de los libros que se pueden adquirir en la librería de la Biblioteca Nacional de Corea. Otra vez un edificio gigantesco y una guía que se empeña en darnos todos los números y datos de carrerilla. Millones y millones de libros entre los que pedimos a la responsable por probar el 1984 de Orwell la obra maestra sobre los totalitarismos. No, preferimos tener libros útiles, tecnológicos que ayuden y enseñen a la gente. Los libros que critican sistemas socialistas comunistas lógicamente que no son partidarios de la ideología y del sistema que existe en el país normalmente no son permitidos. Le pedimos el castillo de Kafka donde se describe el terrible poder de una inaccesible autoridad. Tampoco lo conocen. ¿Qué obras interesan entonces? Pues por ejemplo los 18.000 libros escritos por el caudillo Kim Il-sung de su puño y letras. Sí, 18.000. Ya sé que se sorprenden, pero además son libros muy intensos y muy profundos. Lo dice el doctor en filosofía y encargado del departamento de ciencias políticas Rison Chol. El profesor Rih asegura que se los ha leído todos. Le hacemos ver que es imposible escribir 18.000 libros y sonríe. Sonríe hasta el director de la biblioteca cuando le digo que eso significa escribir un libro al día durante 49 años. Hay que decirlo. En la Biblioteca Nacional de Pyongyang hay más de 30 millones de ejemplares. Nos lo cuentan como ejemplo de aperturismo intelectual. Sin embargo, si preguntamos por libros capitales de filosofía política como libros de Max Weber o el clásico de Anna Arendt contra todos los totalitarismos estos libros no existen. Y luego lo que no tienen es el libro de George Orwell 1984 quizás porque el protagonista de esa novela ese gran hermano autoritario se parece demasiado al protagonista de este país. Kim Jong-il ha logrado mantener a su pueblo en un estado de tensión constante sin que la cuerda avance hacia ningún lado. A los coreanos del norte como nación se les supone fieros y peligrosos pero como pueblo se muestran dóciles y conformistas. Así es el último bastión comunista del planeta un estado totalitario y paranoico que mantiene encerrado y aislado a todo un pueblo. Al dejar el país una buena noticia nos devuelven a todos nuestros teléfonos móviles. Volvemos a sentirnos dueños de nuestra agenda.